En menos de una semana empieza la Feria de Cali y para hablar del tema nos atiende la primera autoridad de la ciudad, el alcalde Rodrigo Guerrero. Señor alcalde, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuenta de la feria? Sí, sí, a tamaño, pues, puh, puh, puh. Buenas tardes y le cuento que esta feria promete ser una cosa de locos. Una cosa de locos, claro. No, Otamario, una cosa de lo mejor que hemos tenido en Cali, y mucha atención, Otamario, a los artistas que vienen, tendremos al cantante del salsa, Maelo Ruiz. Bueno, Otamario, Mar Anthony, tendremos también la presencia de Ricardo Arjona, y también tendremos al cantante, a Genato, Jorge Celedón, José Miguel. Ah, sí, también Otamario, tendremos la presentación de todos, 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 todos. Donato y Estefano. No, 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 Otamario, ese grupo ya no existe, yo digo Don Omar, y como siempre, Otamario, no podría bastar la mejor que esta de salsa, el gran, el gran, el gran. Hasta si no tiene pie, del gran combo de Puerto Rico. No, no, Otamario, el gran, gran, grandioso, Alexi Lozaña, y Jorquita Guayacán. Ah, claro. Ah, Otamario, me, me, me lo, 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 pasé por la galleta. Hasta luego, Otamario, y lo, lo esperé, lo esperé en Cali para que chuchu, chuchu. Para que chuchemos a Guardiente. No, no, para que chufamilien se divierta. No, no, no. Gracias por ver el video.